Continuamos con Abriendo la Mañana y antes de irnos a la pausa, decía a Elio que por qué razón solamente mencionamos a Julio César Castaño cuando estamos hablando del problema de la Junta Central Electoral y la falta de credibilidad que tiene ya ante la ciudadanía con las metidas de pata que da el señor Castaño Guzmán. Hay que mencionar al señor Roberto Saladín, a Rosario Altagracia Graciano, a Carmen Inver Brugal y a Henry Mejía Oviedo. ¿Y por qué hay que mencionarlo? Porque ellos son los que conforman el pleno. Y la verdad es que Castaño Guzmán no puede actuar solo, ni tomar decisiones él solo. Entonces, a partir de hoy hay que mencionar los demás nombres para que por lo menos le dé vergüenza, para que su familia les reclame, porque yo estoy segura que cuando un funcionario la gente empieza a atacarlo y a decir cosas feas o que actúa de manera que no es correcta, la familia cuando ese funcionario llega a su casa le llama la atención y le dice, papi, mami, ¿qué está pasando? ¿qué hiciste? Yo estoy segura de eso. A ustedes no les preocupa que ustedes van a quedar en la historia como la Junta Central Electoral que más rechazo a nivel nacional ha tenido. El señor Saladín renunció en un berrinche que hizo, una renuncia irrevocable y creo que no pasó ni media hora cuando luego volvió. No sé qué le dijeron, qué le ofrecieron, qué pasó. ¿Tú sabes lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó, Elio? Tú que siempre andas por esos lados. Hice un colega, ojo, hice un colega que Monchi, o sea, ¿quién es Monchi? Monchi Fadul. Ministro interior y policía. Que es el delegado político del PLD, del de la Junta. Y es la vaina de la vida. Monchi, en vez de estar ocupado en el asunto de seguridad, está en vaina política. Excelente, eso es democracia. Que Roberto y su berrinche renunció, que Monchi le dijo, ven acá, Robertico. Lo metió en un cuartico, conversaron algo, salió de ahí y ahora es mudo. Dicen que le hablaron, supuestamente, le mencionaron a un familiar que está nombrado y gana unos miles y miles de pesos. No sé, no sé si pasó eso. Te estoy diciendo que me dijo un colega. Eso es la versión de un colega que Monchi le dijo, Monchito de Santiago. Robertico. Ven acá, Robertico. Ven acá. Vamos a hablar ahí. Lo metió en un cuartico. Y empezaron a hablar ahí. Cuando salieron de ahí, Roberto salió de un mudo. Y lo que dije, digo, que no digo, que tal vez puede ser, que no, sí, quizás, ya. Todo para atrás. Y después de ahí no habla más, Roberto. Y de hecho, los demás titulares de la Junta no quieren hablar. Cuando ven la prensa se ponen como el diablo. ¿No han hablado? Se ponen mudo y dicen, no, 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 hablen con el presidente, yo no hablo. ¿Ustedes tienen boca? ¿No se atreven o le prohibieron hablar? ¿Cuál es el miedo? No sé. Queremos escucharlos. Ahora, ahora están los demás, ahora los demás titulares de la Junta son mudo. Mudo. Gente en la que uno confió, Elio. Que tenían un prestigio. Yo te voy a ser sincero. Yo ahí tenía fe y confianza en una persona. Yo la tenía en todos. No. ¿Eso en el señor Castaño Guzmán? En una. ¿En cuál? Y me defraudó. ¿En quién? Señor Saladín, para mí usted estaba en un pedestal. Para mí. Usted estaba en un pedestal. Para muchos también. Allá, encumbrado por encima de los demás. No, no, iba a ser otro término, por encima de los demás. Para mí. Yo robo, Saladín, cuando pasó ahí, recuerdo, ya está trifolio, estaba feliz. Recuerdo aquí, sí, una, ey, Saladín, hombre, no, no, es serio. Una trayectoria. Ese señor, no, 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 se va a doblar. Es un peso de credibilidad en la Junta. Ese señor va a tener la voz cantante. Y si hay algo mal hecho, él lo va a decir. Y va a enfrentar a ese pleno. Para que no haga su charlatanería y diablura. Me ha defraudado. Defraudado me siento. Por Roberto Saladín.